¡Suscríbete! ¡Con esos ojos negros te miras y te vas! ¡Suscríbete! 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 Amiguitos, pues acabamos de llegar y fueron más o menos unos 15 minutos de terracería para llegar por acá Entonces imagínense hace años cuando todo esto, todavía no tenía el camino para llegar, fueron varias horas caminando según yo recuerdo, pero bueno, recordemos que estaba chiquita, entonces puede que tenga el recuerdo un poco alterado. Y bueno amigos, pues llegamos, vamos a ver cómo es este lugar y qué tanto ha cambiado. Miren, quiero que vean allá arriba los nidos naturales de los pajaritos y bueno, pues acá de este lado es el área del estacionamiento y por acá ya es la entrada. Les voy a dejar los precios de la entrada por acá y está prácticamente entre Jalcomulco, Apasapan y Tuzamapan. Amiguitos, pues estamos aquí con nuestro amigo Víctor Alejandro y él nos está explicando un poquitito más de este lugar. Nos comenta que tienen un área con hidromasaje para que el golpe del agua te caiga bien sobre la espalda y que el agua de aquí es agua de azufre, ¿verdad? Con una temperatura del 28%. Claro, ¿verdad? Bastante rico. Bueno, pues entonces vamos a, ¿hay algo más por allá de aquel lado? Sí, son los cenotes donde nace el agua. Ok. ¿Sí quieren? Sí, vamos, perfecto. Vale amigos, pues nos trajeron para acá arriba que es la parte en donde nace el agua y esta es la posita que yo recordaba cuando era pequeña. Vean, se ha convertido en esto y nos comentan que esta poza la utilizan como poza de terapia porque hay pececitos viviendo aquí adentro. Pero de hecho por allá acaba de pasar uno grandote y bueno, nos comentan que aquí nos podemos sumergir, sentarnos y relajarnos para que los peces nos vengan a hacer como que unas panas piernitas y si queremos después agarrar un poquitito de la arcilla que está aquí abajo para que la pongamos en nuestra piel y que eso nos ayude a recuperarnos. Nos comentaba nuestro amigo Víctor que este árbol, si se dan cuenta, tiene como muchas cortaditas en el tronco en forma de cruz y es porque él dice que todos sus abuelitos y antepasados decían que si tú vienes y te sumerges aquí, como es un agua con azufre, te va a ayudar a recuperarte de los huesos, de alguna enfermedad y bueno, prácticamente que es curativo. Entonces ellos vienen, se sumergen, toman dos tragos de aquí y después de eso ponen la cruz en este árbol para salir ya completamente recuperados. De este lado está una posita para niños que es más chiquitita y de este otro lado está la poza para los grandes que tiene una profundidad de 1,20 metros. Amigos, encontré un lugar muy, 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 muy México porque es agua de sulfur en todos los lados, todos los mundos, esa agua tiene, es una propiedad muy, muy, muy importante. Eso es muy bueno para la bones y la piel. Antes, alguna persona dice cuando yo soy 18, 19 para un tipo de agua como así, pero en Manali, en India, en Machilford, entonces es mi primera vez que yo conocí eso cuando yo soy 19 o 20 años más o menos, pero aquí para encontrar muy cerca de nosotros casa, eso es una buena suerte, cerca de Tuzomapan como 20 kilómetros está aquí, entonces muy, muy, muy buena suerte. Y yo gusto mucho, voy a ir dentro otra vez, qué bonito el lugar, son las maravillas que tiene Veracruz para ofrecer, Veracruz tiene un buen de cosas. También el otro día que nosotros ir para otra, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿El descabezadero? De Tuzomapan, sí, de Tuzomapan, también muy bonito. Ya alcanzaron a ver a los peces granototes que andan por ahí adentro, miren los de aquí andan. Por ahí están, por ahí están. Véanlo, ya está ahí adentro como pez en el agua. No te muevas para que los peces te coman ahí la piel muerta. Vamos a ver si sí es cierto que es curativo para que te cure la cadera, el hueso de la cadera. Sí, pero eso es más bueno para niños. Bueno, pues hay que meterlos, azambullirlos en el agua. Que buen caballo tiene mi amigo Nicolás, camina pa' delante y camina pa' atrás. Que buen caballo tiene mi amigo Nicolás, camina pa' delante y camina pa' atrás. Colás, colás, colás y Nicolás. No mucho que me quedo y el más mago que me da. Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás. Con esos ojos negros me miras y te vas. Pues decidimos salirnos ahorita un poquito de allá del agua. Sufre para venirnos al lado de la alberca porque hay personas viniendo. Entonces hay que compartir todos estos lugares. De hecho, ahí dice que solamente son 30 minutos por familia porque vienen muchas personas para acá. Y bueno, me comentaba también el muchacho que más o menos se hizo esto hace aproximadamente unos 10 años. Pero acá anterior a eso tenía que caminar mucho y se entraba del otro lado. Entonces yo vine más o menos hace unos, ¿cuántos años era? Yo creo que unos 14 tal vez, tal vez un poquito más. ¿Por qué? Es fresco. Sí, mi madre es muy rico. Bueno, pues en lo que el papá está por allá con los niños, yo me voy a venir de este lado a lo que es el hidromasaje natural. Ustedes saben que yo soy súper fan de los masajes, entonces vamos a ver qué tal. Me dijo el señor que por la caída del agua que tienes que poner ahí y que eso es lo que te va como que relajando en la parte de la espalda. Y bueno, justamente a mí eso me viene muy bien. Solo, solo este momento. Respiro y me encuentro. Oigan, pues yo no sé ustedes, pero qué deliciosura, me relajé tantísimo allá adentro que yo creo que casi me estaba quedando dormida, entonces muy recomendado este lugar, de verdad no se siente cuando estés adentro y cuando sales porque la temperatura es casi la misma. Y bueno, esto me hace pensar, como dice Ibex, que somos muy afortunados por tener todo este tipo de cosas aquí a la mano en Veracruz, especialmente obviamente en la zona donde vivo, 20 minutos más o menos de distancia a un precio accesible, casi casi privado amigos, somos nada más estas personas que estamos por acá y bueno, pues muy delicioso este masa aquí, me encantó. Como ven amigos que nos acaban de regalar por acá un tamalito y Jennifer anda entre que come tamal y entre que come saboritas. Jenny, ¿qué tal? ¿Te gustó el lugar? Mira cómo tienes las manos, se te hicieron de pasita los dedos, mira. Como callejitas. Y Santiago amigos, anda por allá, juegue, juegue con el bote de Jennifer, ahí está súper bajito, entonces no pasa nada, pero ya lo voy a ir a pescar para sacarlo del agua. Amigos, ya está bueno, hermoso es su lugar, ahora nosotros no voy a ir para Jacomulco porque hoy es sábado, hay mucha gente en Jacomulco, es como una fiesta todos los sábados en Jacomulco, también es un río, entonces voy a ir para acá y después voy a regresar para la casa, es como dos en la tarde, tal vez voy a comer alguna cosa también. Yo quiero comer templispis allá, para probarlos. Vean nada más cuánto mango tirado hay de acá, o sea que es nada más de venir, pararte y recoger los que estén todavía buenos, ¿no? Oigan, pues aprovechando que estábamos aquí cerquita de Apazapan, que es el pueblo en donde están pues estas cosas, venimos para acá dar la vuelta. Tiene años, amigos, años que no vengo por acá y en definitiva se siente bonito regresar a esas memorias de la infancia, nada más que antes yo pues no viajaba así, sino que viajaba como les había puesto en Instagram, en la batera de una camioneta, especialmente de mi tío Benja. Y la verdad es que no sé cómo es que las íbamos antes, pero el chiste es que a nosotros nos ponían por ahí en la batea, nos ponían una sábana y con eso nos tapábamos el sol y nos llevaban a todos lados. Nos íbamos que a la playa, que a las pozas, que a acampar, antes se podía acampar también en cualquier lado, hoy en día pues ya no se puede hacer eso. Amiguitos, pues ya estamos por acá en Jacomulco con la novedad que el puente está cerrado, me imagino que lo deben de estar reparando, pero bueno, lo bueno es que nosotros vamos del otro lado al lugar donde podemos entrar con carros. Y bueno, pues hoy voy a probar los famosos tempispis de aquí de Jacomulco. Buenas tardes, ¿tiene tempispis? Ya no tiene, sí tiene. ¿En qué precio están? Disculpé. Cinco pesos. ¿Qué? ¿Cómo cuántos necesitaré para llenarme? Bueno, me pido dos y ya si no. Ah, son muy chiquititos. Pues sí, démonos dos y ya si no ahorita pido más. ¿Por qué no? No, no sé, es la primera vez también que los como. Los tempispis son como tamales fritos, ¿no? ¿Tamal frito? Ok. A ver, lo pruebo y ya ahorita si no pido más. Gracias. Ok, amigos, pues tengo entendido que los tempispis son unos tamales de frijol con hoja de aguacate y son fritos. Entonces tengo curiosidad de saber a qué saben. ¿No tiene purco? No, son vegetarianos, completamente vegetarianos. Miren, yo le dije, espérate que pruebes los tempispis porque él tiene problema con los tamales aquí en México que son de cerdo y él ahorita pues no está consumiendo nada de cerdo. Pero bueno, al menos ahorita lo está probando. Tienen hoja de aguacate, tienen chile y tienen frijol y son fritos. Tienes mucho como una cosa que se llama en India, kastakachori. Tienes como kachori. ¿Te gustó? Nada más es un poco soft, el kachori es duro. Es la hoja de aguacate, lo que te sabe el kachori. ¿Vale, amor? Me gustó. Y ya ahora cada vez que vengamos aquí a Jalcumulco no vamos a tener el problema de que no encuentran tamales de pollo porque pide de pollo pero pues aquí no venden de pollo, amigos, casi todo es de cerdo. Vean nada más qué agusticidad, ¿no, amor? Se sienten aquí a gusto con la sombrita del puente, de los árboles, escuchando las canciones a lo lejos, viendo allá los señores sacar los kayaks del río. Y es que ahorita pues nada más te quedas aquí estacionado, te traes tu comida y te quedas aquí tranquilito y miren ni quien te venga a molestar. Oigan, amiguitos, pues estamos ya de regreso por aquí en la casa y lo que pasa es que después de estar ahí un buen ratote en Jalcumulco, pues resulta que nos regresamos y nos dio como que ganas de dormir. Saben que últimamente pues andamos un poquitillo mal de la garganta y a mí, por ejemplo, no se me está yendo. De hecho, yo siento como que más hay como que algo que me pica, no sé. El chiste es que ayer también me voy a dormir y en lo que me voy a dormir bostezo. Entonces bostezo y de repente sentí como me trono algo por acá y bueno, me duele cada vez que trato de abrir la boca mucho, cada vez que bostezo y quién sabe qué sea. Vamos a ver si se me desaparece con el paso del tiempo y si no, pues ya voy a ir al doctor yo creo que en dos días más. Si boca no se me quitan dos días, me voy para el doctor. Y bueno, chicos, pues la verdad es que hoy fue un día muy bonito. Es bonito regresar, como les digo, a esos lugares de la infancia. Los niños incluso ahorita que se fueron a dormir me pidieron que se repita más esto. Está bien cerquitita, está como a 20 minutos y bueno, espero que las tomas con el dron hayan salido bien. Ahorita, chicos, pues vamos a disfrutar el fin de semana. Hoy es tábado, entonces lo que grabo hoy no lo edito para hoy, sino que lo dejo para mañana pues ya con más calma. Igual le pongo un poquitito más de edición. Y mañana que es domingo, espero también hacerles el vlog de un jaripeo al que nos están invitando. Mañana va a ser jaripeo y show de caballitos danzantes. Yo, la colonia en donde vivo es San Luis, entonces me parece que este mes tienen su fiesta patronal. Y están haciendo esta fiesta como para recaudar más fondos y demás. Entonces, por supuesto, vamos a ir a apoyar. Y bueno, chicos, pues yo en un momento los voy a dejar. Porque aunque nos dormimos regresando, pues es como, ¿saben? Fin de semana, charla flojerita. Y justamente voy a aprovechar a ver la nueva temporada de Yo Nunca Nunca, que es sobre esta chica india que está en Estados Unidos. Y bueno, esto es un show, está débil. Entonces, chicos, se las recomiendo. Y bueno, esto va a ser todo por el videíto de hoy. Saben que nosotros los queremos mucho y que tengan un muy bonito día. Adiós. Adiós.